Emerge es una iniciativa apoyada por el Centro Cultural de España en Nicaragua y Saxo Producciones que intenta promover el talento joven del país. Este año lanza su cuarta convocatoria que pretende impulsar a bandas jóvenes y de reciente creación para posicionarlas en el panorama musical nicaragüense. Y para hablarnos de este proyecto nos acompaña hoy Mario Ruiz, coordinador musical del proyecto. Muchas gracias Mario. Muchas gracias. Contanos un poco cómo surge la idea de este proyecto de Emerge y qué han hecho en las convocatorias anteriores. Sí, ya tenemos, estamos comenzando nuestro tercer año. El proyecto Emerge nace de la necesidad de apoyo a los músicos de nueva formación, a los músicos nobeles. Por eso el nombre Emerge, porque obviamente nuestros protagonistas son los chavalos emergentes. Esta iniciativa del Centro Cultural Español, como te contaba, nació en el 2013. Llevamos ya 13 conciertos, más de 70 artistas nos han acompañado a lo largo de estos cuatro capítulos. Y te hablo de dos capítulos porque el primero fue de banda. Tuvimos una convocatoria, la primera convocatoria, y aplicaron alrededor de, bueno, más de 30 bandas. Y entonces, porque también aplicaron chavalos solistas y chavalos que tocan música electrónica y DJs. Entonces, dividimos en los tres capítulos primeros, que fueron banda, cantautor y proyecto de combinación electrónica, que fue el tercero. Y una vez más estamos por las bandas, por la demanda. Y entonces vengo a invitar a la gente, a todos los chavalos que componen canciones originales, chavalos y chavalas, por supuesto. Y a contarles que la convocatoria abrió este 2 de mayo y cierra el 13. ¿Cuál es y cómo va a ser el proceso de selección? Es decir, ¿quiénes eligen y cómo los eligen? Sí, bueno, en primer lugar hay que llenar una ficha donde pone qué género toca, los integrantes, y una carta motivacional, de no más de una página o de media página incluso. Y lo que necesitamos es escuchar esta música. Entonces, puede ser una grabación mp3, grabada de estudio, si es posible, mejor. Pero si no tenés, puedes grabarlo incluso con tu teléfono. La idea es que se escuche la nitidez de la música. Vamos a hacer un filtro, vamos a escoger 16 bandas. Y después, estas 16 bandas vamos a audicionarlas en el Centro Cultural. Las audiciones serán el 18 y 19 de mayo. Y vamos a estar cuatro jurados. Va a estar Noel Porto Carrero, que es vocalista de la banda Ciclo, bajista de Revolta Sonora. Alejandra Rodríguez, que es vocalista de la banda Eco. Eva Luis, de Iglesias, que es una gestora cultural del centro. Y, bueno, yo también voy a estar en el jurado. Así que venimos a invitar a la gente. Que te digo que tenga esa cosquilla por hacer música. Nosotros pretendemos ser una plataforma formal para el chaval. Hacemos cuatro conciertos por capítulo. Y también nos combinamos con talleres de formación o conversatorio. Es decir, una vez que ustedes hacen esta primera selección, luego el proceso es conciertos en los que las mismas bandas muestran su música. Exactamente. ¿Qué pasa luego? ¿Van descartando? Sí, bueno, una vez que escogimos ocho bandas, cuatro de ellas son los protagonistas. Son bandas de emergen, pero queremos tratar de meter a todos los que podamos. Entonces, agarramos otras cuatro bandas más y son las bandas invitadas. Entonces, ¿cómo hacemos el concierto? Ponemos a tocar una banda trayectora o una banda profesional. Puede ser la cuneta, momotombo, mili. Y la idea es llamar la atención de la gente para que venga y que miren al chaval que está comenzando. Todo esto lo combinamos con una gira de medios, por supuesto, y los talleres de formación que te digo. La idea es aclararle un poco las dudas al chaval que está comenzando. Y, por ejemplo, los temas de los conversatorios de esta vez serán de cómo mercadear tu producto o tu contenido como banda. También derechos de autor y producción musical. Hemos tenido talleres de composición, también de cómo crear tu propio afiche o cómo crear tu propia viñeta para ahorrarte reales y no pagar 20 dólares necesariamente. Entonces, son cosas bien básicas que el chaval creo que tiene que saber a la hora de enfrentarse a esta carrera. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con las bandas que han participado en ocasiones anteriores? ¿Pudieron consolidarse? ¿Están dentro del mercado musical de Nicaragua? Sí, bueno, de las primeras bandas, de la primera generación, por así decirlo, ya hay un par de bandas que están grabando su primer álbum. Y de los chavalos solistas, dos de ellos ya tienen tres sencillos entre los dos. Es un pequeño paso, es cierto, pero con la gira de medios y con la interacción con los músicos profesionales creo que la ganancia es bien importante. Y, bueno, apoyar a los chavalos en sus primeros pasos creo que también es bien importante que te acompañen y que te den la mano cuando más lo necesitas. Al menos los ponemos en escena musical. ¿Dónde está la convocatoria? ¿Dónde pueden ver las bases? Sí, bueno, búsquenos en Proyecto Emergen en Facebook y también búsquenos en las redes sociales del Centro Cultural. De paso, echen un ojo a toda la oferta cultural bien interesante del Centro Cultural de España en Nicaragua. Bueno, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. La convocatoria está abierta y esperamos que se apunten. Hasta el 13 de mayo, así que ponganle mente y échenle ganas. Los esperamos. Muchas gracias. ¡Gracias!